Quiero una caja de cotas. ¿Qué marca? Me da igual. ¿Algún tamaño? El que tenga más cantidad. Ah, pues ahora es de chocolate, por favor. Oye, ¿y mi comadre sabe que vas a hacer una fiesta? Claro, hasta invito a un payaso. Oye, ¿y será que el payaso no tiene para comprar sus propios globos? Los globos si los lleva, los potes se para ti, al menos después. Mira niña, no te da pena. Mira, ¿por lo menos debiste haberle quitado el informe para comprar ese tipo de cosas? Y tú no te doy pena estar metiendo en cosas que no te importan. ¿Cómo se ve que nunca lo has hecho con un informe? Tú no sabes nada. Qué vergüenza. Tranquilo, deciros que voy a llamar a su mamá. ¿Aló? Hola, comadre. No, hola, comadrita, cuéntame. Comadre, la llamo por Sofía. Ah, por Sofía, ¿y eso? Oiga, usted por si acaso mandó a Sofía a comprar condones. Ay, comadrita, modernízate. No, yo no he mandado a la niña que vaya a la farmacia a comprar condones, pero si ya te los quiere comprar, pipa una fiesta para salir con el novio. Ay, no, eso es mejor que se cuide. Ay, no, de verdad. Tú dejas andas como en esas épocas de por allá. No, no, estamos en pleno siglo XXI. Qué pereza contigo. Hablamos después, hablamos después. Fastidio. Toma, cobarde. Se supone que los globos de fiesta siempre los compran los hombres. ¿Y ahora qué? ¿Te volviste loca? Tú sabes que tú eres la interesada en utilizar esto para no salir embarazada. Además de que te los compré, me estás diciendo, loca, ¿verdad que eres un malagradecido? ¿Agradecido yo? ¿Sabes qué? Tienes que rogarme para usar esto contigo. Me arruinaste el día, no voy a salir contigo, lo voy. ¿Qué me hiciste ir a comprar los condones para después lucharlo con otra persona? Vamos también. ¡Lárgame entonces! No vas a arruinar mi noche. Lo vas a pagar muy caro. Contigo, sin ti, voy a divertir mucho esta noche. Este cuerpo cariño se tiene que disfrutar. Hija, Sofía. Dime, mamá. Estoy en el baño. Hola, hija. Hola. Yo estoy un poquito extrañada porque es que Pedrito estaba en tu habitación y no lo vi. Es que ya terminé con el mamá. Oye, no es muy estúpido. Ah, pero mejor que terminaste con ese imbécil. Tú eres muy linda, hija. No te merecía. Para nada. Ay, ¿y tú qué? ¿Te vas de cacería? ¿Cómo sabes? Ay, hija, te ves preciosa. Muchas gracias. Ya sabes lo que siempre te dice mami. Cuídate mucho. Y ya sabes a lo que me refiero. Pues sí, me voy a divertir y en tu nombre. No, debe ser. Ay, tan linda, hija. Que te vaya súper triste. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, mi amor. Que te vaya bien. Te quiero. Igual. No, 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 no. Sofía, hija, ¿tú estás bien? Sí, mamá. No sé, yo desde hace días te veo muy rara. Estás vomitando, estás pálida. ¿Qué te pasa? Sofía. No, 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 no. Ay, no es lo que estoy imaginando. Tú estás embarazada. No, no es eso, mamá. Sofía, ¿qué pasó? Me inflaron en la fiesta. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? No sé lo que pasó. Yo no recuerdo nada. Yo no hice nada. Te lo juro, yo no hice nada. Ay, hija, pero, pero ¿cómo pasó eso? ¿Qué te hicieron? Solo sé que desperté con dos hombres en el hotel. No sé qué pasó, no sé cómo llegué ahí. Yo no sé nada. Ay, mi amor, perdóname. Es mi culpa. Yo debí haberte cuidado más, protegido más. No es tu culpa, mamá. Sí, Sofía, debí darte mejores consejos, perdóname. No, mamá, esto, vamos a superar esto. No es culpa de nadie. Y ya. Vamos a superar esto juntas, ¿sí? Sí. Y quiero mucho, hija. Yo también te quiero. Yo también te quiero.